¿Cómo va a llegar hasta Puerto Rico a traer este...? Bueno, nosotros empezamos con esta última producción, Lorca Muerto de Amor, que queríamos contar la vida personal del poeta andaluz más universal de todos los tiempos, como es Federico García Lorca. Y dentro de nuestro planning que planteaba, el planning que yo planteaba la producción, bueno, era la gira por España, otros países, Estados Unidos, Nueva York, y por supuesto la zona caribeña, y entre ellas, pues, me ha interesado mucho estar en Puerto Rico, en el Teatro Bellas Artes, desde la línea de la concesión que venimos de aquel rincón de España, Andalucía.